¿Quién es María, la hija modelo e influencer de Fernando Burlando que mantiene un bajo perfil? A través de las redes sociales, se pudo conocer más a una de sus bellas hijas, Fernando Burlando se convirtió a lo largo de los últimos 10 años en uno de los abogados más famosos y son muchas las figuras del mundo del espectáculo que lo contratan para que defiendan sus casos. Además, lleva mucho tiempo en pareja con la modelo Barbie Franco, con la cual acaba de tener a su hija Sara, así que siempre los ojos están puestos en él de una u otra manera. Sin embargo, el reconocido Fernando Burlando ya estuvo casado anteriormente con Gabriela García Girotti, con quien tuvo a María y Delfina Burlando, y sus hijas también llaman mucho la atención. Por un lado, está Delfina de 26 años quien es abogada, cantante y trabaja con su padre hace varios años. Y por otra parte, está María, la otra hija del abogado Fernando Burlando, quien se muestra siempre muy a la moda y amante de la fotografía, según se pudo ver en su cuenta de Instagram, la cual ya cosecha más de 60.000 seguidores. María decidió ir por el camino de la comunicación, las redes sociales y la indumentaria. En su biografía de Instagram nombra a Studio Lou, en el cual se puede ver la venta de ropa de lino, mantas para el hogar, velas aromáticas, mesas de luz y distintos adornos para la casa. La blonda se muestra más que feliz viajando por distintos lugares del mundo y compartiendo las fotografías que toma de cada lugar. En muchas de sus fotos, aparece su novio quien se muestra de bajo perfil e incluso tiene su cuenta privada. A través de sus redes se pudo ver que María armó sus valijas y viajó a Uruguay para disfrutar de unas buenas vacaciones, sin dejar de usar sus prendas exclusivas en la ciudad lujosa de Punta del Este. En una de las fotos que compartió con su pareja hace unos meses, se la pudo ver a María en un restaurante soñado con su novio, en San Bartolomé, Francia y el post generó miles de likes y comentarios. Sin dudas, la hija del abogado vive una gran vida. Bien por ella, la joven abogada y cantante de 27 años, Delfina Burlando, se volvió una de las figuras más llamativas de este último tiempo, ya que acompañó a su padre en el juicio contra el crimen de Fernando Báez Sosa. Delfina se convirtió en un pilar fundamental para los padres de la víctima durante la etapa judicial. La joven nació en La Plata, ya es abogada y también ama la música. A través de sus redes sociales comparte parte de su vida tanto personal como laboral y enloquece a sus miles de seguidores.